...consumo en mesa... ...porque un industrial de aceite puede pagar a una 10 y a una 20 kilos de aceituna... ...y en cambio un industrial para la mesa no... ...porque la gordal se está pagando a una 80 en Andalucía... ...porque la aceituna manzanilla de mazarilla seviana se está pagando a una 50... ...y en cambio la aceituna manzanilla cazareña no se puede pagar a una 18... ...es el precio que demanda la Unión para poder recoger la presente campaña. La manzanilla de Cáceres queremos hacer mesa... ...porque queremos que tiene un valor añadido... ...hay un valor de recolección, hay un valor en la industria... ...hay un valor para la comarca, queremos hacerla... ...pero si las industrias no nos pagan a una 18... ...muchas de la aceituna manzanilla cazareña la vamos a destinar a aceite. Un precio justo señala el dirigente agrario para un cultivo... ...que ha mejorado sus previsiones iniciales por las lluvias de los últimos días. Partimos de una producción de 40 millones de kilos... ...podemos llegar hasta los 60 millones de kilos... ...somos prácticamente la única región de España... ...que tiene ahora mismo esta calidad. Si la industria no asume sus exigencias... ...el lunes celebrarán una manifestación en Villanueva de la Sierra... ...a la vez que estudian convocar una huelga general para el sector. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!